Ana, mira como ella se quita el frizz con una brocha y un fijador de cabello en spray Más fácil imposible, así que vamos a hacerlo Voy a acercar aquí para que ustedes vean mis antenitas Ok, son estos que tengo aquí, pero vamos a abrir esto bien Porque es que a mí nunca esta carretera me sale bien Ok, ahí me voy a acercar, ahí tengo un poco de frizz Pero mi amor, si tú tienes más que yo, este hack es para ti Aquí tengo mi fijador y mi brochita Allí, así Ay, exagero Ok, chicas, vamos a ver Este, mire este, este está gigantesco Fuera ¡Ah! ¡Chama! Miren esto, como me aplacó hasta todo, hasta el cabello ¡Oh, Dios mío! ¡Mana, miren esto! Tengo uno por aquí Tengo otro por aquí ¡Funciona, chicas, funciona! Buenísimo este hack Ya sabes, mi amor, que si tienes frizz Búscate tu brocha y tu spray Y tu fijador en spray, mi amor Porque esta es la solución, mi amor Para que no andes con una antenita parabólica Ana me dejó hasta peinadita y todo Miren, ni un pelito Chocada ¡Ell screech! Miren esto, Sergio